A Miami ya llegó una nueva lotería Rapa, 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 rapa todo el día A mi suegra le dejé dinero para comida Pero cuando regrese, raspa, raspa lotería En el premio del millón hay que tener mucha suerte Porque tienes que tener, entry, 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 entry Ay mamita yo te quiero con dinero, sin dinero Pero quiero que me raspes por debajo del sombrero Que yo me siento muy solito, con tan poquito dinero Pero cuando raspe, raspe, tendré todo lo que quiero Y mi amiga María Luisa llamó a su esposo Ramón Tengo entry, 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 agarrando el millón Mire, ella llamó Julián por debajo de la cortina Y le dijo ve a raspar los calderos a la cocina Y Julián le contestó ¿Cómo? Déjate de tontería Porque te voy a raspar y bien raspado Son billetes de lotería María Teresa y Danilo Se sacaron el millón Se compraron sus pasajes Y se fueron para el Japón Y se fueron para el Japón Raspa, raspa, raspa todo el día Todo el mundo está rapando Rapando la lotería mal pensada Lotería en la Florida Raspa, raspa todo el día Yo no quiero trabajar Solo quiero ver raspar Lotería en la Florida Raspa, raspa todo el día Con el millón yo no me quedo Le compro un carro a Figueredo Lotería en la Florida Raspa, raspa todo el día Dejó la lluvia hasta tanto de ir Dejó la que posas hasta hagan día Lotería en la Florida Raspa, raspa todo el día Lotería en la Florida Raspa, raspa todo el día Lotería en la florida, rasparlas pa' todo el día Lotería en la florida, rasparlas pa' todo el día Rasparlas pa' lotería Rasparlas pa' todo el día Rasparlas pa' lotería Rasparlas pa' todo el día Rasparlas pa' lotería Rasparlas pa' todo el día Rasparlas pa' todo el día Rasparlas pa' todo el día Gracias.